Julio Galán, ¿será verdad que la canción de San Marcos la compuso un chileno? Sí, sí, pero vino a México y aquí conoció a una mexicanita. Y se quedó. Y vámonos. Sí, ¿cómo se llama? No, ¿qué crees? Que no me acuerdo. Garrido. No. Sí, Vicente Garrido. ¿Vicente Garrido? Sí, sí, sí. Tenía un piano, ¿no? Y cantaba, buenos días, mis amigos. Eso no me acuerdo. Presentaba un programa musical. Sí, tenía un programa musical. Ahorita nos dan el dato exactamente. Pero sí, no era de aquí, pero se casó con alguien y ya se quedó en este país. En Valparaíso, Chile, un 9 de mayo de 1902, nació Juan Santiago Garrido Vargas. Nada más que nosotros le decíamos Juan, ese Garrido, chileno, falleció el 23 de enero de 1994 en la Ciudad de México. Vivió en Chile hasta 1932 y de ahí llegó a México. Su madre, durante su infancia, le enseñó a tocar el piano. Inició su carrera como compositor en Santiago de Chile a la edad de 12 años. Su primera canción, Madre Bendita Palabra. director de orquesta, seis años, presidente de la Unión Mexicana de Cronistas de Teatro y Música, director de coros musicales como el Coro Infantil, si es cierto, Televicentro, que dirigió del 59 al 72 y el Coro de Banca Serfín. Fue conductor de programas de radio. Dirigió durante 36 años el programa La Hora del Aficionado en la XEW. En él se dieron a conocer muchos de los artistas de la época de oro de la canción mexicana. Se desempeñó como importante escritor e investigador en todos los aspectos relacionados con la música mexicana. Durante 18 años publicó en el periódico Novedades la columna Buenos Días, Mis Amigos, la canción que canté. Buenos días, mis amigos. Cantaba. Una columna que posteriormente pasó al Universal. Entre el 80 y el 83, el Instituto Mexicano de la Radio hizo el programa Historia Musical de México, que también ha sido transmitido en Radio UNAM. Es autor del libro Historia de la Música Popular en México, publicado por Editorial Extemporáneos. En su dedicatoria puso, Al pueblo mexicano, dueño de un agudo sentimiento artístico, expresado en su maravilloso cancionero popular, ofrendo a este libro como prueba de mi sincera gratitud. Esta obra contiene 2,500 composiciones catalogadas, 500 autores y 50 fotografías de compositores famosos. Lo que pasa es que al principio dijiste Vicente Garrido. Ah. Entonces ahí me... Yo tengo la culpa. Sí, es Juan ese Garrido. Esa Garrido. Ajá. En mi juventud fui un hombre sencillo, entusiasmado por la música. Hice muy buenos, queridos y grandes amigos. Me gustaban los amigos artistas y los que querían llegar a serlo. Hacía fiestas en mi casa e invitaba a muchos de ellos. Ahora soy un hombre más tranquilo y hogareño. La obra con la que mayor satisfacciones obtuvo fue La Pelea de Gallos en la Feria de San Marcos y otra que se llamó Noches de Luna en Jalapa. También. En Jalapa y en Aguascalientes era recibido como huésped distinguido. En Jalapa le entregaron las llaves de la ciudad. Le pusieron su nombre a una calle y se le rindió homenaje en el teatro. Y tiene otros temas más. Una anécdota que le gustaba platicar narra que cuando tenía 20 años y vivía en Chile, consiguió trabajo en una compañía discográfica. Él tocaba muy bien el piano y un amigo le propuso tocar en un restaurante con un grupo musical. Aceptó, pero tenía que partirse en dos para cumplir con su trabajo de oficina y el restaurante. Un día de plano no fue a la oficina para llegar un poco más temprano al restaurante y estar más tiempo. Y cuál fue su sorpresa al descubrir entre la concurrencia a su jefe. La sorpresa fue mayúscula porque su jefe lo despidió. Lo relevante de esto fue que en ese momento se quedó solamente con un empleo en el que siguió toda su vida. Decía, son cosas del destino. Pues es más o menos los datos que me están dando del compositor de La Pelea de Gallos, que se toca en todos los camioncitos, además que recorren la ciudad. Juan S. Garridos, que también compuso esta Noches de Luna. ¿La tienen, compañeros? ¿La encontraron? Ay, no lo puedo creer. Sí es casi un himno musical. Bueno, pues es del que estamos hablando. ¿Qué pasó, compañeros? ¿Listos? En sus marcas algo ha de haber pasado con el equipo. Porque es muy conocida. Noche de Luna y Jalapa. Noche de Luna y Jalapa. ¿Cuál es? ¿A Jazmín? No. No, hay que contratarnos. Es mayor la ciudad. Un organillero aquí para que nos ponga las canciones. No, esos traen un repertorio muy limitado. No, es que no pueden poner muchas en el aparatito ese. Pues aquí tampoco dan una. Mira, esta es muy popular. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Mientras las rosas tiemblan En los jardines dormidos Y serenata Lluvia de plata Mari Villegas a Avedra De Tulancingo, Hidalgo, 55 años Aquí en Tulancingo Sí tendremos equinoccio Es el décimo séptimo equinoccio Nopalcali 2022 En la zona arqueológica de Nopalcalco Por dos años lo tuvimos suspendido Pero este año lo reanudamos Comienza el domingo 20 A las 8 de la mañana Y termina a las 4 de la tarde del mismo día Tendremos danzas Ceremonias tradicionales Recorridos en el área Y terminaremos con la danza de la amistad Donde todos los visitantes participan Soy parte del comité organizador El objetivo es dar gracias a la madre tierra Por la renovación de la vida Que es lo que la naturaleza nos enseña Los esperamos Pues hay que ir porque hay danza de la amistad Y buena falta que nos hace Pues... Pues... ¡Gracias!